¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¿Qué hacemos con brita? ¿No sentís nada? Vamos a dar un paseo, jodas ¿Vos lo conoces a él? ¿Qué es eso? ¿El hijo de Dios? ¿Sos un hijo de puta, hijo de Dios? ¿Pero por qué no hablas siempre? ¡Param, param, param! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¿Vamos a hacerle la prueba de la sensibilidad? ¡Ey! 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 ¡Recién cadí! ¡Estás subiendo! ¡No, no, no! ¡Pero sacás esa risita, hermano! No da para abusarse así un paralito Judas, Judas, viene gente ¡No seas hijo de puta! ¡La bendición está contigo! ¡No! ¡Párate! ¡Y anda! Camila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camila! ¡Jesús! 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 ¡Tienen que ayudarme, por favor! ¡Tienen que ayudarme mi hijo! ¡Mi hijo es sordomudo! ¿Tiene que ser ahora? ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Vamos, vamos! ¡Despejando que el señor tiene que trabajar acá en el milagro! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Dale! 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 ¡Vamos, nene! ¡Quedate con él! ¡Vaya, señor! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Vaya que su hijo está en buenas manos! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Señor! ¡Vaya! ¡Me tocó! ¡No! ¡No, papá! ¡No ha tocado y lo ha sanado!? ¡Oh! ¡No ha tocado y lo ha sanado! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, extending! Jesús, Jesús, Jesús Si hubieras venido antes, estarían tocadas a vos también ¡Azán las manos y dadle la gloria a Dios! Momentos críticos se viven en la ciudad de Jerusalén Los vecinos indignados salen a las calles a reclamar por justicia Prostitución es la cita hoy María Magdalenas, una prostituta que cambia monedas por favores sexuales Vamos con los hechos, los testimonios Por aquí, señor, estamos con televisión en vivo para Aros TV ¿Cómo se siente hoy? ¡Feliz! ¡Feliz! Nunca había estado tan feliz, al fin se hizo justicia Estamos aburridos de pedirles a autoridades que hagan algo y no hacen nada Hay mucho paganismo, pero ahora somos felices El pueblo ha tomado la decisión de hacer justicia ¡Felices! ¡Felices! ¡Qué lindo que es ver a la sociedad comprometida con las causas! ¡Vamos por aquí! ¿Ves, hijo? ¿Ves? No solamente la más grande tenés que agarrar Sino la más puntiaguda, que es la que hace más daño en el momento de que la reventas en la cabeza Para apedrearla bien fuerte en la cabeza Señor, disculpe, televisión en vivo para aquí, para Aros TV ¿Cómo se siente hoy? ¿Es el primer linchamiento con el chicos? Eh, sí, sí, el primer linchamiento, sí La primera vez que lo traes La primera vez que lo traes Y, bueno, ¿cómo se enteró que se iba a dar esto? Y veníamos caminando cuando se nos dio esta situación Y dije, llegó el momento tan esperado De enseñarle a mi hijo lo que mi padre me enseñó a mí Sí, llegó el momento, llegó el momento Bueno, y está nervioso No, más que nervioso, emocionado Mirá, agarré la que tiene más punta, así Le pego y le parto la cabeza Excelente, hasta los niños comprometidos con las causas Eso, tírala, con mucha fuerza Mucha fuerza, eh ¡Hay que apedrearla! Amigos, nos encontramos con un momento clave Histórico en la televisión Exclusivo para Aron TV La primera apedreada ¡Esperen! ¡Esperen! El que esté libre de pecados Que arroje la primera piedra El que esté libre de pecados Que arroje la primera piedra ¡Sí, está escapando! ¡Salí, salí! ¡Sí, que ven! Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Y darle la gloria a Dios Alzar las manos Bueno, ¿alguien sabe pa' qué estamos acá? Es falsa modestia todo lo que hace Ni señores, lo más grande que hay Jesús es un monstruo Pero tiene mucho perrito faldero Hace un morfe Y a su vez no higieniza El tipo no tiene idea de lo que es Este, un poco de higiene, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Vio los comerciales de cólera Que tuvimos en los noventa Solo más La pala costra Había gente más sucia que yo Y sin embargo Me lavaron los pies con la misma agua Usted desinfectó el trapo ese Una toalla obviamente no limpia nada Usaba una esponja Me hizo cosquillitas Más fuerte Todo el New Age a mí me encanta Gracias, Jesús Alguna vez me enchastraron una rodilla Con chocolate Y me escribieron religión Qué mal Sentí como una Una conexión Ay, está fría Lo amo O sea, lo admiro A mí sobre todo Lo que me da incomodidad Es la invasión ¿Qué haces, Jesús? Ya está, basta Estoy de la misma en la pata A ver, todos conmigo en esta, ¿eh? Está la luz de Cristo Yo la haré brillar Viste que es una persona muy creativa Que aparte le baja la inspiración Y te hace canciones que Que te quedan grabadas Y tiene un don, ¿viste? Tiene un don Así como otro tiene Va tallado en madera Otro tiene Va lo que es el trenzado En el cuero Te comes cordero Con lo rico que es Y ahí mismo Eliminarás todos los pecados Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Dios El tipo es una estrella Todo el mundo viene a verlo De todos lados Ok, ¿por qué no hace un recito? Los cinco panes Le dio Una pobreza Viva, ¿eh? Viva la espalda Sí Le dio una vergüenza ajena Terrible vergüenza ajena Para mí se abrió demasiado Pero bueno, muchos compañeros parece que le gustó Verlo ahí cantar Con todo lo que transmite Pero es un hijo de puta porque yo le presenté unos temas Y no me dio ni bola No, te pregunto de verdad ¿Qué es contenido? Jesús, Jesús, Jesús Jesús, ¿dónde estás? Jesús, estoy acá, flaco Estoy acá, flaco Estoy acá, flaco Es en serio Estoy acá, Jesús Porque la música en sí mismo es Para mí es impactante Pero la letra Genial Y ahí entra como un coregente Estoy desnudo con tu perro, elenco No puedo evitar que me seduzcas Que me cuestiones Gracias, gracias, hermosos A ver, dale, júntense Júntense un poco más ahí Dale, Mateo Arreglá un poquito el pelo Acuérdense Natural Bueno, eso Natural Dame más, más natural Dame más Estamos todos Pará, pará, que falta Jesús y Tomás ¿Saben qué? Da Vinci no cobra por hora Pero están en el baño ¿Cómo se nota que no paga ahí, no? Pintá los que están Pensá con los que están Che, Leo No será mucho Tres hombres Solo en una cena De toga Sin nada abajo ¿Eh? ¿No se puede poner una mina ahí o algo? Digo, para no generar suspicacia ¿Viste que la gente es malpensada también? Una mina ¿Usted es el que paga? Natural No, 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 no Callate la boca Acá en esta mesa Hay alguien que me va a traicionar No Sí No, no, está, 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 está Está, ey, ya está No sabemos quién es No sabemos quién es A ver, a ver, a ver, juicio Ya sé quién es Yo le saqué la foto ya Yo no quiero dar nombres, ¿me entendés? Porque yo había pensado en María y en José, los padres No se ha ido a vivir solo ¿No entendés? Tiene treinta y pico de años Se deben estar como aburridos de un hijo tan rebelde Este es mi cuerpo Gracias ¿Eh? Ni un pescado había acá No había, hoy estamos en temporada baja ¡Diplicar un pan en vez de un pescado! Qué bueno ¿Alguien más se quiere quejar acá? Con un pescadito no es bien No, no haces Está divino Qué sorprayado Che, y Jesús sin un cuchillo ¿No hubiera venido bien traer un cuchillo? ¿Y yo tengo que estar en todo? ¡Garpá un cáterin como la gente, judío! ¿Qué? ¡No! Estamos en un momento como de mucha intolerancia Yo no soy muy amigo de él igual Se hace el violento de realidad Fuera de acá juego al padel con otra gente No tengo nada que ver Le ofrezco mi cuerpo, mi sangre Y así me lo agradecen ¡Ahora me voy! ¡Ahora me voy! Ensucian, mienten Ese Pedro es una cagüeta El loco lo da todo Yo veo que él ha conseguido muchas cosas Gracias a la palanca que le está dando Jesús Quiero decirle que muchos cuando le pregunté quién era el traidor Me hablaron de usted ¡Traidor! 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 Estas personitas también tienen que aprender la lección Jesús también tiene sus límites Alzar las manos y darle la gloria a Dios Alzar las manos y darle la gloria a Dios